¡Eso es mi cuerpo, su amor! Mi cuerpo es mi niño. Me deja el suelo, no tienes que mirarte los ojos. Estoy diciendo. Me toco. Tengo miedo a atacarme. Nosotros vamos a salir juntos. Estamos aquí. No sabemos los nombres, pero es desconocernos. Y sabemos por qué estamos aquí hoy. Desde ahí me empiezo a alejar, pero no me separo de mi compañero. Solo camino hacia atrás. Tengo caminando. Tengo caminando. Me siento. Pero también como una de las finales. Y luego de más. El cuerpo es mi niño. Puedo decir cuenta. El cuerpo, quien te invita. Está mal duro. Si yo me he trabajado. Llego Update La aburrecia. Tengo formas que ya no le parcan de marchas. Tengolegen. Tengo para comprar. Serán te bukan. Tengo miedo a Mauricio. Tengo aloianza mi cuerpo. No te quiero saltar, te digo, te vuelvo. ¿Dónde quieres? Y me vuelvo a esta. Y me vuelvo a usted, y me vuelvo a usted, y me vuelvo a usted. La otra soy yo, la otra soy yo.